Pollo y Teté no están aquí, se fueron a Lima, imagínense, esa noticia ahí que nos enteramos así, esta pareja está loca, ¿no? ¿Qué? ¿Se fueron a Lima? Ellos se ganaron este premio el año pasado Oye, pero se van a despedir al aeropuerto, John Alex, peor que padres, enviándolos a un email, por Dios, miren como se va el Pollo y Teté, ¿se fueron? Se fueron, esperamos que les vaya muy bien Y es que el Pollo vuelve con sorpresa, porque las decisiones que tendrá que tomar serán muy, pero muy tardantes Por parte de los azules, y yo creo, yo creo que la producción le va a dar esa potestad Sería lo justo, yo creo que es lo justo Es que vienen todos de Perú Diosito, ¿qué será que pasa? Pero bueno, ya vamos a tener novedades de Teté y el Pollo después ¡Gracias!